Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que sigamos en sintonía en esta semana de pruebas de Twitch. Bueno, pues con las novedades que arrancamos, yo sé que les dije a las ocho, pero estoy más que ansiosa para iniciar con ustedes. Y pues la novedad, la novedad, la novedad es que hoy es jueves de anatomía. El jueves pasado no tuvimos la oportunidad de vernos porque fue festivo el 15 de septiembre. Y pues sí o sí, hoy 22 de septiembre, jueves 22 de septiembre del 2022, pues arrancó con esta primera transmisión de lo que viene siendo anatomía. Bueno, les comparto mi pantalla principal, el libro que voy a utilizar para estar con ustedes esta noche. Y primero Dios, todos los días jueves va a ser este de tórtora y luego nos vamos a ir a otro de colorar con éter, sobre todo porque ven unos apartados por ahí. Y pues a lo mejor vamos brincando a otros libros de anatomía, pero el día de hoy, de manera muy general, vamos a hacer un bosquejo de lo que tiene que ver anatomía y fisiología en este libro. Si alguien anda por ahí, manifiéstese con un corazoncito lila, más que orgullosa de los logros que puedo compartir con ustedes. Y uno de ellos voy a abrir aquí porque sí o sí tengo que mostrarles esta foto en el canal donde guardo los videos que generamos aquí en Twitch y los primeros videos que iniciamos hace dos años en esta aventura que se llama Kratos Kratos, bueno, ya casi tres años de este en Kratos Kratos, pues ahorita, 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 dos mil suscriptores. El día de hoy de Pachanga para la historia en Kratos Kratos, y por supuesto que aquí no nos quedamos, no tocan más las rancheras, diríamos por ahí. Desde, hola, hola Londra, Cristel, desde, no sé, no entiendo por qué dice ahí que, I am sorry, no sé qué. Bueno, pues el chiste es, Daniel, buenas noches, gracias por acompañarme, gracias, si andas por ahí a Londra, bienvenida. Ah, ya sé, te marcan porque puse muchos corazoncitos. Ok, hola Susana, gracias. Pues vamos a recordar un poquito de anatomía. Y les comentaba que aquí en Twitch no se cantan más las rancheras porque tenemos mil ciento ocho suscriptores. Esa zona de la alarma de que me prepare para las ocho suscriptores con ustedes, pero ya quería sinceramente estar aquí, sobre todo porque este libro me gusta mucho. Y pues voy a mostrarles un poquito de lo que contiene este libro y de lo que vamos a estar trabajando y platicando en estos, en estas, en estas noches de jueves. Ok, entonces este libro de el de anatomía y fisiología de tórtora es la diecinueve edición. Ya se los compartí con lo que tiene que ver el canal de Telegram donde ustedes pueden descargar los libros. Recuerden que en Telegram, aquí también tengo abierto lo de Telegram, de este, hay muchos, muchos libros. Y voy a compartir aquí en el chat el enlace de donde ustedes pueden descargar algunos libros por si se les llega, si se les llega a perder o si lo llegan a necesitar. Ahí está. Y pues es un libro muy digerible, es un libro muy fácil desde las imágenes que traen, la fórmula con la que está en este caso descrita. Vean aquí, es un ejemplo donde trae de qué se trata la figura, conceptos claves, diagramas de orientación y por supuesto esto que es la fisiología hablando de la función. Sí o sí, en este día me gustaría que nosotros nos llevemos las funciones de manera general de todo nuestro aparato, de este, de todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, la función del estómago está en esta nota, la función de nuestro hígado, la función de nuestros riñones. Y pues vean esta hermosa imagen de lo que viene siendo nuestro sistema auditivo. Se habla de lo que sería en este caso la estimulación para la producción y la transmisión del sonido, sobre todo hablando de los sonidos de alta frecuencia. Vienen algunas exámenes, vienen muchas, muchas cosas que pues el día de hoy sí o sí necesitamos conocerlo. Y pues vean estas son imágenes de este, de lo que tendríamos nosotros que ver si lo estuviéramos viendo directamente. Obviamente estos son disecciones en un cadáver, ¿no? Pero vean estas fotografías hablando del microscopio. Híjole, hoy tuve la oportunidad de asistir. Hola, Miroslava, gracias por estar aquí al Congreso Estatal de lo que es Medicina General. Estuvo bien rico el, el, las actividades del día de hoy. Empezamos con cáncer de mama y terminamos con actividades de este, con respecto a lo que tiene que ver con signos y síntomas de patologías que causan dispareunia y todo eso. Que próximamente lo vamos a ver en, en el bloque de fisiopatología de la madre recién nacido, porque se agregó un fisio para la mujer. Un, 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 un bloque especial para las enfermedades de la mujer. Buenas noches Brisa, buenas noches Azenet. Vean esta imagen que bonita, no sé si la alcanzan a ver, habla de los diferentes tipos de fractura. O sea, este libro está rico, rico, rico y sobre todo porque tiene correlaciones de algo que nos va a servir a nosotros en la práctica. Ya saben que a mí me gusta todo lo que se pueda de, de que nos sirva como práctica y pues vamos a empezar ahorita con la introducción al cuerpo humano. Cada unidad trae una, híjole, trae una imagen que con, que, que, que lleva a que nosotros de este tengamos la oportunidad de hacer esa síntesis hablando de la, del funcionamiento, la fisiología con lo que sería de este, la anatomía. Vean, eh, metabolismo y nutrición, los aparatos y sistemas, los riñones y por último tenemos las respuestas de todas las preguntas que vienen en este hermoso libro. Ok, aquí habla de la correlación y pues arrancamos con el cuerpo humano. Ahora, pregunta para los que están aquí, me aparecen 10 espectadores, por favor, díganme, 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 por favor, en este caso, si ustedes saben, sí, eh, qué es anatomía. Anatomía, aquí el libro lo cita como viene a través del corte. Entonces, nosotros en medicina lo que hacemos es, eh, cuando estamos llevando esta materia, que en medicina se lleven dos semestres, pues acudimos al anfiteato. En el caso de enfermería, no acudimos a anfiteato y la materia se llama anatomía y fisiología y pues este libro de Tortora nos va a ayudar. Las ramas de la anatomía, pues tenemos embriología, que ahorita es el coco del tercer semestre, sin embargo, también lo que vendría siendo la anatomía de aparatos y sistemas, lo vamos a ver en todas las fisiopatologías y pues nos vamos yendo a la función respiratoria, a la función renal. Por supuesto, vean aquí la definición de fisiopatología que habla de los cambios funcionales asociados con la enfermedad y en este caso también con el envejecimiento. Entonces, son definiciones y esta imagen que está aquí es pregunta obligada. ¿Cómo nosotros, cómo nosotros empezamos a estudiar la anatomía? Podemos hablar de anatomía a nivel químico, donde tenemos estas estructuras que son átomos, el carbono, hidrógeno, oxígeno, y pues vean cómo empiezan ellos a formar de nivel químico moléculas para darnos la diferenciación en cada uno de nosotros, que viene siendo el DNA. Esas cadenas de DNA van a formar proteínas y estas proteínas van a formar a su vez células. Esta célula, por ejemplo, es del músculo liso, pero pudiéramos hablar de una célula que conformaría lo que es el cabello, otras células que forman nuestros sistemas nerviosos centrales, hablando de las neuronas. Y pues si el ejemplo, ponemos aquí una célula de músculo liso, sería un miocito y estas se van a empezar a acomodar para dar a nosotros diferentes estructuras. Si es músculo liso de estas células, pues en este caso ponemos un órgano que sería el estómago y vean cómo cubre el tejido epitelial conectivo, pero al mismo tiempo tenemos capas que hacen esa función de envolver. Entonces, a nivel de órganos, el sistema digestivo, pues en este caso forma parte del estómago, el sistema digestivo. Y el sistema, hablando de aparatos, pues tenemos que está compuesto por la boca, de ahí nosotros la faringe y de ahí al esófago, luego el estómago. Y si lo dimos en cuadrantes, pues es una belleza, porque en el cuadrante de este superior, en este caso derecho, tenemos al hígado y en el cuadrante superior de este izquierdo, pues pudiéramos hablar que tenemos el estómago. Detrás del estómago se encuentra un órgano muy importante que estuvimos platicando en la fisiopatología de la madre recién nacido, pensando en diabetes gestacional, que es el páncreas. Y pues vean esta glandulita que está aquí, que es la vesícula biliar, que se encarga de que nosotros pudiéramos digerir las grasas, ¿sí? Y luego comunica el estómago con intestino delgado, con sus tres porciones, y posteriormente el intestino grueso, hasta terminar con lo que viene siendo la ámpula rectal. Todo esto para formar esas hermosas personas, como las que me acompañan esta noche. Gracias Daniel Azucena Alondra, desde Miroslava, ACENEP, por estar conmigo. Y pues estaríamos hablando de las particularidades que tenemos cada uno de nosotros a nivel organismo. Mujeres, hombres, enfermeros, médicos, bomberos, todos, todos nosotros a nivel orgánico. Entonces, ¿a qué nivel de organización estructural formamos nosotros los tejidos para poder cumplir una función específica? Esa es una pregunta muy interesante, porque a nivel celular, recordemos nosotros que estas son compuestas principalmente por lo que serían estas moléculas de DNA, ¿sale? Tenemos entonces a nivel químico, a nivel celular, a nivel tisular, a nivel órganos, aparatos y sistemas, y al nivel organismo. Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros, sí o sí, conocer que tenemos 11 aparatos y sistemas en nuestro cuerpo humano. Aquí habla del sistema tegumentario, que en este caso está compuesto por lo que viene siendo nuestra piel. Buenas noches, César. Claro que llegas a tiempo, 7 con 53 minutos en la vía ciudad de Culiacán. Muchas gracias. Muchas gracias. De la radiación del sol, las uñas, lo que viene siendo la piel que recubre nuestras manos, nuestro cuerpo, las glándulas sudorípares y las glándulas sebáceas. Todo eso es tejido tegumentario y la función es comunicarnos lo que pasa en el exterior. Por ejemplo, gracias, virus lava, 305, yeah, César, 306, gracias, desde todo lo que pasa en nuestro exterior, hablando del tacto, el dolor, el calor, el frío, nos permite regular la temperatura corporal y el calor, 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 el calor. Si a eso le empezamos a adicionar músculos, pues sería el sistema músculo esquelético, que la función sería, en este caso, insertarse en las partes óseas, ¿sale? ¿De qué está compuesto el sistema esquelético? Pues de huesos, articulaciones y cartílagos. Vamos a avanzar un poquito con eso, porque sí me interesa dejar fijo esto, porque en ocasiones, cuando damos clases de anatomía y fisiología, tenemos que saber cuáles son los componentes de esos sistemas, y vean, aquí está lo referente al músculo esquelético, que, ojo, no comenté ahorita con respecto a la generación de calor. Si bien hablábamos ahorita que el sistema tegumentario nos permite para detectar las sensaciones, los músculos son los que nos hacen a nosotros que produzcamos, en este caso, calor, ¿ok? Al igual que los huesos, los músculos nos protegen, sobre todo porque tenemos cavidades. La cavidad craneal, pues ahí necesitan alojados los órganos, principalmente ojo, los órganos de los sentidos. Aquí Marisol se anda preguntando algunas cochitas, dígale, por favor, que estoy aquí en el stream, que se venga para acá. Desde lo que viene siendo nuestra capacidad para escuchar, porque está alojado, en este caso, el oído, al igual que nuestra función para respirar. Entonces, los órganos de los sentidos principalmente están en esta cavidad craneal. Sin embargo, pues tenemos otras funciones, hablando de músculos y huesos, que viene siendo nuestra caja torácica, donde protege nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones, pero también protege lo que viene siendo nuestro sistema cardiovascular, específicamente corazón, ¿sale? Gracias, Oscar, bienvenido. Hola, buenas noches, Hernández, gracias por estar aquí. Entonces, si yo hablara de la cavidad pélvica, pues protege a los órganos de la reproducción, lo que vendría siendo, en este caso, útero, en este caso también serían los ovarios, pero también nuestro sistema renal, nuestro sistema urinario, principalmente pensando en la vejiga, no la vagina, la vejiga, ¿ok? Entonces, tengo cavidad pélvica, tengo cavidad abdominal, que en este caso estaría cubierta principalmente por músculos, lo que los protege, la caja torácica, que es la cavidad, en este caso, de nuestros pulmones, que lo protege la cavidad torácica y la caja, en este caso, de lo que sería para proteger nuestro cráneo. Otro sistema, que es el sistema nervioso, vean cómo nuestro libro nos va diciendo en este caso, en qué capítulo se empieza a hablar de él, el sistema nervioso. No sé si que, cómo les parezca la imagen, si está chica o está de buen tamaño. Díganme, por favor, en el chat, si se les hace pequeña para hacerlo un poquito más grande, de este, aquí le puedo hacer un poquito más, todavía me permite que yo trabaje con los tamaños, ¿ok? Entonces, el sistema nervioso está compuesto por el encéfalo, médula espinal, los nervios, y vean, aquí habla ya de los órganos de los sentidos. Ojo, las funciones, al igual que ese sistema que deseamos ahorita, del sistema tegumentario, nos permite a nosotros comunicarnos con el exterior, ¿ok? Y ahorita voy a hacer una pregunta aquí en el chat, y el que me diga, le regalo un punto en el examen de este final, así nomás, para que no digan de este, porque se me olvidó comentar lo del sistema tegumentario, que también nos sirve para sintetizar vitaminas, y hay una vitamina que nos ayuda el sistema tegumentario, ¿ok? Si la saben, pónganmela aquí, por favor. Entonces, vean, el sistema nervioso nos permite comunicarnos con el exterior al darnos la oportunidad nosotros de detectar cambios internos y cambios externos y tener esa comunicación. ¿Cómo lo hacemos? Pues con contracciones musculares y al mismo tiempo secreciones de nuestras glándulas, como viene siendo la emoción. Andy, dice el Daniel que sí, ¿cuál era? Pues no sé, Daniel, pero pues ya se las voy a quitar la promoción, porque la vitamina que secreta, en este caso, nuestro cigama tegumentario, empieza con la letra D, es la vitamina D, ¿sale? Ya, dice la pregunta, pues no, trucha para la próxima, me la cachan y yo les regalo, claro que sí, sobre todo porque esto nos va a servir cuando hablamos nosotros de patologías, como viene siendo osteoporosis, ¿sale? Hablando del sistema endocrino, sí o sí, en estos cursos, en estas charlas que vayamos a tener, vamos a tener en el transcurso de estas semanas, los días jueves, me gustaría que trabajáramos con lo que vienen siendo nuestras glándulas, las hormonas que se creen en las glándulas y las funciones de esas hormonas. Entonces va a ser mucha información y vean, nuestras glándulas productoras, por ejemplo, el epífisis o la glándula pineal, de este que se encuentra localizado sobre la silla turca, tenemos al hipotálamo, tenemos al hipófisis, tenemos la pituitaria, el timo, la glándula tiroides, vean, aquí están estas glándulas y cada una va secretando diferentes hormonas, por ejemplo, en el caso de los testículos, pues secreta la testosterona, en el caso de los ovarios de la mujer son los estrógenos y los progestágenos, la tiroides secreta lo que vendría siendo en este caso la T3 o la T4, la tetratiotironina o la tiroxina y la paratiroides, pues a la calcitonina, la hormona del crecimiento. Vean, todo esto, todo esto nos va a permitir a nosotros que junto con nuestro sistema nervioso, pues tengamos esa función adecuada para que nuestro cuerpo pueda hacer muchísimas cosas. Las actividades de estas glándulas, pues son liberar hormonas y pues transportarse a través de la sangre para tener una respuesta a lo que nosotros necesitamos. Hablando del aparato cardiovascular, vean, el órgano más importante, estaríamos hablando del corazón, pero también tenemos a este órgano que a veces se nos olvida que es la sangre y los vasos sanguíneos. ¿Por qué digo órgano, la sangre? Por los componentes celulares que tiene, tenemos eritrocitos, tenemos leucocitos, los eritrocitos permiten a nosotros transportar oxígeno, los leucocitos se transportan por ahí para estimular junto con el sistema inmunitario, el sistema linfático, desde lo que vendría siendo esa defensa que necesitamos para con todo lo que viene siendo algún proceso inflamatorio o algún proceso infeccioso. ¿Cuál es la función del corazón? Salud, antes se me olvide, se me olvida tomar agua y luego me emociono. ¿Cuál es la función del corazón? Pues bombear a través de los vasos sanguíneos la sangre y pues ocupamos otro sistema que sería el respiratorio para que esa sangre cuando pasa a través del corazón hacia lo que viene siendo nuestros pulmones de oxígeno y pues nos va a ayudar a regular el equilibrio ácido-base. Ojo, vean cómo se regula la temperatura, el contenido del agua, los contenidos corporales y también junto con el aparato cardiovascular, pues necesitamos de otro que es el nuestro aparato renal para poder también tener ese equilibrio ácido-base y el controlar nosotros los líquidos corporales. ¿Ok? Entonces todo va a haber una sinergia y vean, hablando del sistema inmunitario, pues tenemos las amígdalas, tenemos el timo, el vaso, la médula roja, que en este caso hablando de los huesos, pues ahí se encuentra el aparato respiratorio y es así o sí es obligatoria para todos nosotros, lo que viene siendo inicia en la nariz, luego la faringe, la laringe, la tráquea, de ahí se va hacia lo que vienen siendo los bronquios y pues tenemos los pulmones y pregunto, a ver, Daniel, échame la mano, Alondra, Azucena, todos los que andan por aquí, me parecen 15 espectadores, échame la mano, por favor, díganme cuántos lóbulos tengo al lado derecho y cuántos lóbulos tengo al lado izquierdo cuando estoy hablando de los pulmones. Los pulmones no solamente sirven para que yo tenga, en este caso, así como el sistema cardiovascular, desequilibrio ácido base, no solamente es transportar la sangre, sino lo va a servir para producir a través del aire que fluye, perdón, a través de la laringe, pues yo producir sonidos y poder tener una buena comunicación. Entonces pasa el aire a través de las cuerdas vocales y pues nos va a dar diferentes timbres de voz, ¿sale? ¿Qué pasó? Andan muy calladitos, ¿qué huele, qué huele? Y pues aquí tengo el aparato urinario, vean, igual equilibrio ácido base, los riñones, ureteres, vejiga, la uretra, pues son los que vamos a tener nosotros, que nos va a ayudar a los riñones, la producción y la filtración glomerular a través de los ureteros, transportarlos a la vejiga y almacenarlos y posteriormente excretarlos por la uretra, ¿sale? Luego tenemos aquí el aparato digestivo, que es una maravilla, nos agarra en curva, espero que haya sido en curva, Daniel no haya sido en cuerva, me ando moviendo aquí porque me siento, me siento de este diferente, moví la cámara, no sé cómo se vea la cámara por ahí, ando con mi soncito en la cabeza, ustedes me dicen, de este, entonces, porque quiero que me vean un poquito, de este, dentro de los órganos del tubo digestivo, pues vean, al igual iniciamos por la boca, de ahí pasa la faringe, al esófago, ya lo platicábamos ahorita en esta imagen que veíamos ahorita aquí al principio, que decíamos de nuestros aparatos y sistemas, creo que era la primera donde le estaba describiendo del sistema digestivo y pues desde, vean, la importancia de esta relación desde cuando ingresa, ¿qué pasa cuando las personas pasadas de peso y de este, y están embarazadas? Tres lóbulos en el pulmón derecho y dos en el izquierdo, así es, Oscar, gracias, eso pasa desde las personas pasadas de peso, a ver, Hernández, ponme bien la pregunta, por favor, porque me perdí, no sé, no sé de este, específicamente a qué te refieres, pero vean, los componentes que nosotros tenemos, hablando del sistema digestivo, es a través de nuestros alimentos, hola, buenas noches, Germán, gracias por estar aquí, ingresan por la boca, sufren un fenómeno de masticación, luego después de eso, a través de ciertas enzimas como la salivasa, pasan hacia el esófago, solamente funciona con la peristalsis de arriba hacia abajo, llegan al estómago y ahí empiezan a emulsificarse y a separarse para posteriormente pasar a intestino delgado, cuando pasan intestino delgado, se liberan ciertas sustancias, en este caso son los líquidos biliares y los líquidos pancreáticos, para yo separar lo que estoy consumiendo y pues es importante nosotros saber que dentro de la función del sistema digestivo, pues está la degradación física a través de la masticación, la degradación física a través de lo que tenemos con el ácido clorhídrico en el estómago, con esos líquidos pancreáticos y de lo que excreta la vesícula biliar, posteriormente, intestino delgado, empiezan a absorber nutrientes, posteriormente pasa a lo que es intestino grueso, vuelve a absorber ciertos nutrientes y formar lo que vendría siendo el bolo fecal, ahí se absorbe y luego posteriormente se almacena para en forma sólida poder nosotros excretarlo a través del ano de este en forma de heces, ok? Hay muchas características de lo que nosotros vamos a eliminar, por ejemplo, el día de ayer hablábamos de unos conceptos muy interesantes, por ejemplo, que hablábamos de lo que es la oliguria, ¿se acuerdan lo que decíamos que era la oliguria? Y digo el día de ayer porque ayer fue día de pharma y hablábamos de la oliguria, de la importancia de nosotros saber nuestro funcionamiento adecuado por el impacto que tiene que ver a nivel de la excreción, ok? Y decíamos que los pacientes hablando de lo que viene siendo el metabolismo que es hepático y la eliminación que es renal, nosotros teníamos que hacer algún ajuste con el uso de los fármacos, ok? También hablábamos que a través de la orina puede eliminar proteínas y a eso le llamábamos proteinuria, si yo elimino productos hematológicos, por ejemplo, eritrocitos, a eso se llama hematuria, ok? Y si yo lo que estoy eliminando en este caso es, por ejemplo, a través de la orina, ¿qué otra cosa puedo eliminar a través de la orina? A ver, échenme la mano, de este lipiduria, que decía que yo puedo eliminar grasas, lipiduria, duria, que puede eliminar grasas a través de la orina y eso también es patológico, ok? Ya en el capítulo 28, pues aquí nos habla de los factores reproductores, que en nuestro programa de anatomía y fisiología, pues tengo que saber sí o sí qué función tiene el útero, de este qué función tiene en este caso lo que vendría siendo los testículos, los ovarios y obviamente la vagina. Si estoy hablando de la reproducción, sí o sí, el útero, pues es el órgano más importante porque sirve para almacenar lo que es el producto de la concepción, desde que recordemos que es la unión de un ovusito y un espermatozoide y pues la función de esos gametos es formar un nuevo organismo. Entonces, sí o sí, al igual que hablábamos ahorita de nuestras glándulas, pues el ovario y el testículo son unas glándulas muy importantes y pues también otros partes, otros órganos que componen el aparato reproductor, pues estaríamos hablando del pene, la próstata, el conducto deferente, las vesículas semilares y el epididimo en los hombres y la importancia de las glándulas mamarias, trompas uterinas, vagina, útero en las mujeres. Ojo, en la estadística del día de hoy que estamos platicando de cáncer de mama, el 99% del cáncer de mama es en la mujer y hay un porcentaje de este mínimo, sin embargo, se puede presentar en los hombres también cáncer de mama. Y aprovecho el comercial, de este, ¿saben ustedes cómo se le llama al crecimiento mamario en los hombres? De este, que normalmente se asocia a obesidad, pero pues el paciente no no más puede ser obeso y presentar crecimiento de las mamas. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Se llama ginecomastia, ¿ok? La ginecomastia es el crecimiento mamario en los hombres, ¿sale? Ya lo conocían ese concepto, si ya lo conocían, pónganme por favor un corazoncito lila y si no lo conocían, pónganme carita de asombro, así como, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, esto es de manera muy general las características del organismo y hay un concepto que sí o sí yo tengo que empezar de este, a identificar. ¿Qué es homeostasis? Lo voy a, control C, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en el chat. ¿Qué es homeostasis? Así con letras mayúsculas. Homeostasis viene de equilibrio. Si yo estoy hablando de equilibrio en todos esos sistemas, pues tengo que saber cómo funcionan, cuáles son las constantes vitales que yo voy a manejar en mi cuerpo y también los valores generales. Gracias desde Germán, gracias Miroslava, gracias Oscar, gracias Hernández. Entonces, yo tengo que saber cuáles son mis constantes vitales y mis valores normales de todo mi cuerpo. Aquí habla, por ejemplo, de la glucemia, que decíamos que la glucemia es de 70, voy a copiarlo y lo voy a poner aquí en el chat. La glucemia es de 70 a 110 miligramos por decilitro en mi paciente, ¿ok? Eso es lo que yo debo de manejar. Debo de conocer valores en los pacientes pediátricos, en los pacientes, hablando de pediátricos, en las diferentes etapas, el neonato, el lactante, el lactante menor, el lactante mayor, el preescolar, el escolar y el adolescente. Y cuando hablo de adulto, pues adulto y el adulto mayor. Entonces, cuando yo hablo de esa homoestasis en las condiciones que va a presentar cada grupo etario, tengo que conocerla y se conoce como el equilibrio entre todos los aparatos y sistemas, ¿ok? Dentro de los líquidos corporales, yo tengo que saber que existe un líquido adentro de las células y un líquido afuera de las células. Y también hay espacios donde esos líquidos van a hacer diferencias. Por ejemplo, aquí habla de líquido sinovial, que se encuentra en las articulaciones. En lo que viene siendo mis ojos, tengo humor vitrio y humor acuoso. En lo que sería mi oído, tengo lo que viene siendo endolinfa. En los vasos sanguíneos está el plasma, en la linfa. En mi sistema nervioso central está el líquido cefalorraquidio. O sea, hay muchísimos. Y pues, si estamos embarazados, ¿cuál es el líquido más importante en esa vida fetal? Échenme la mano aquí en el chat, por favor. Ese sí o sí está regalada. Así que no me digas, Daniel, que está en curva esa pregunta. ¿Cómo se llama el líquido donde se ha suspendido el feto? ¿Sale? Échenme la mano, por favor. Eso. Así me gusta ese líquido amniótico. Entonces, son condiciones específicas y también tengo que cuantificarlas. De esa manera, yo estoy hablando de lo que es homeostasis. Si yo estoy hablando de un líquido amniótico que está disminuido, pues decíamos que eso se llama oligodramnios. Si yo estoy hablando de una mujer que tiene de este edema, ese líquido no se encuentra en el lugar donde está y, por lo tanto, no estaríamos hablando de homeostasis. ¿Sale? Entonces, aquí unas preguntas de revisión y, pues, vean los estímulos que se van a alterar por la homeostasis. Me preguntaban el día, el día miércoles en el 306, creo que fue una de las preguntas y, por cierto, muy importantes, ¿por qué a las puérperas les dicen que eviten los cambios bruscos de temperatura? Y yo les decía, el cuerpo está luchando para tratar de tener una homeostasis porque un día pesaba 90 kilos, el momento después del parto, pues ya pesa 80, porque perdió el líquido amniótico, porque perdió el peso del feto, porque gastó mucha energía y, pues, todos los factores que conllevan a todos sus sistemas están en constante cambio y sí o sí necesitamos nosotros lo más posible evitar cambios bruscos de temperatura, que la paciente tenga un buen reposo para que se recupere de todo ello y, pues, las condiciones pueden cambiar de una manera muy drástica. Por ejemplo, acabo de parir y me voy a ir a ver los cohetes del 15 de septiembre, pues, obviamente, eso no es saludable para la paciente. ¿Ok? Entonces, hay sistemas que van a contrarrestar todos estos, esas situaciones que yo vaya a estar presentando y de manera fisiológica lo que busca mi cuerpo es restablecer esa homeostasis, homeostasis, a través de ciertas condiciones. Hay centros de control a nivel de mi sistema nervioso central que manda impulsos para que yo tenga algunos efectos. Por ejemplo, si tengo fiebre, pues, aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta, en este caso, la eliminación o la producción de calor que yo vaya a tener. Si mi paciente normalmente tiene un gasto energético mayor, si tengo fiebre porque estoy temblando, pues, en este caso me voy a deshidratar. Entonces, todos esos, todos esos impulsos van a tener una forma que nosotros tenemos que conocer que existen receptores, es ese, existen efectos y centros de controles que van a tratar de regular. Entonces, esos estímulos, ahorita les ponía la temperatura, pero vean, en el caso de la presión arterial, si estuviéramos hablando de, de hipertensión, por ejemplo, existen muchos mecanismos para los cuales yo tenga hipertensión. Uno de ellos es a nivel de mi riñón, yo voy a ejercer acciones que tengan que ver si yo estoy eliminando líquidos y electrolitos, o si estoy reteniendo líquidos y estoy reteniendo electrolitos. Entonces, se mandan señores, señales a través del, del encéfalo, y pues, si yo estoy controlando mi tensión arterial, por ejemplo, les digo, ¿saben qué? Examen siempre el día, el día viernes. Imagínense que les mande este mensaje aquí en Telegram. Vean, lo voy a hacer, ahí les va. Jóvenes, aquí les voy a mandar el examen. Vámonos. Jóvenes, mañana, examen a las 7 am para todos en Modley. Para que vean, no más, ustedes están aquí en calentito. Vamos a ver ahorita la respuesta que van a tener. Imagínense que ustedes están, ahorita, es un ejemplo, es un ejemplo, Daniel, es un ejemplo de este, Germán. No, solamente es para que vean. Miren, imagínense en este momento, ven ese, ustedes saben que lo estamos haciendo para ver si, ¿sale? Saludos, chavacones de Telera. Ok, miren, me puse roja, me emocioné. De este, pero imagínense nada más, toda la respuesta. Ahí está, ahí está, Oscar. Taquicardia, emociones, de este, hiperventilación, o sea, ¿cómo, cómo ese efecto a nivel del corazón y los vasos sanguíneos va a contrarrestar esto que yo tengo por las emociones? ¿Ok? La disminución de la frecuencia cardíaca, pues va a ser, entonces, no se haga lo de 500 sesados. Le voy a poner, ¿cómo se dice cuando es broma? Es de esta, ¿cómo estaba la manita esa de así? Es de este, ¿cómo decían? Cheer. Pónganme aquí en el chat, por favor, no me acuerdo cómo, de este, ¿cómo era esa manita que decían ustedes ahí? Que decían es bromis, ándale, ándale, eso es lo que quería, lo voy a comprar aquí. Es chill. Saludos desde el extremo. Y un, ahí le va, ¿sale? ¿Ok? Entonces, vean, ya lo copié, gracias. Entonces, vean, vean, vean ustedes cómo tenemos de estas situaciones que van mandando un zorro de señales para nosotros tener, en este caso, y vean, ahí está empezando, pum, 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 ustedes alcanzan a escuchar los comentarios, los comentarios, de este, pero sí o sí, es más, voy a mover, voy a mover un poquito mi camarita, ah, bueno, no me deja moverla porque la puse fija, de este, la cámara, a ver si la puedo mover. Vean, cómo se ponen ahí los comentarios, ahí de todos los que me aparecen y eso, porque lo que buscamos, lo que buscamos es, de este, tener una respuesta. Aquí está lo referente al parto normal, lo que les decía, el sistema de retroalimentación, pero todo esto, todo esto es, es en automático. Mi cuerpo, por ejemplo, sale un perro o sale la profe diciendo examen el viernes, de este, uf, o sea, de este, son situaciones que constantemente están, de este, luchando mi cuerpo para tener ese equilibrio. Sin embargo, suceden las enfermedades y con eso está el desequilibrio homeostático, ¿sale? Espero que se relajen, les voy a poner aquí, ¿me entendieron? Sí, aquí es chill, jajaja, ok, ok, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, estoy hablando. Hablando, se me traba la lengua, eh, home, o, homeostasis, ¿sale? Ahí está, ya quedó, ya me disculpé, ¿sale? Entonces, nosotros necesitamos favorecer o intervenir y nuestro cuerpo tiene cierta capacidad para mantener esa homeostasis, sin embargo, factores como el estrés van a hacer que nosotros, pues, esas, esas dificultades, pues, no se lleven de forma adecuada y, pues, llegamos en el sector salud, aquí dice el médico para que pueda arreglarlo. Entonces, yo creo que lo más importante es prevenir esos desequilibrios y díganme, por favor, ustedes, ¿cómo creen que podamos, de este, prevenir esos equilibrios o esos desequilibrios homostáticos? Uno de ellos, vean, nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir puede favorecer o intervenir. Vean, si yo fumo, pues, tengo mayor posibilidad de tener cáncer de pulmón. Si yo vivo con un estrés exagerado, pues, obviamente voy a tener gastritis, de este, entonces se presentan las enfermedades. ¿Qué es una enfermedad? Es un término específico que me va a dar a mí afecciones localizadas o relacionadas con signos y síntomas, ¿sale? Si estoy hablando de fatiga, por ejemplo, ajá, le voy a decir, ay, pues, tengo, de este, todavía siguen ahí la flor diciendo que gana el premio a la mejor asustadora, dice, de este, May Wazowski, soy yo, May Wazowski, o soy Sullivan. Eh, nosotros, poco a poquito, poco a poquito, vamos a ir, eh, pues, ganándonos de este ese equilibrio o ese desequilibrio. Si yo hago actividad física, física, si yo respiro rico, ¿ok? Sullivan, dice Daniel ahí, de este, si yo tengo mi tiempo reparador, son condiciones que me van a tener, me van a ayudar a tener una buena salud en este caso de mi vida. Independientemente, yo tengo la balanza, mis condiciones generales, por ejemplo, yo no puedo cambiar los factores de riesgo por ser mujer, hablando del cáncer de mamá. Yo no puedo cambiar factores de riesgo, lo que tiene que ver con la edad. Yo no puedo tampoco cambiar a mis papás, hablando de la, de la carga genética, pero sí puedo trabajar en esos factores que tienen que ver con mi forma de vivir, ¿sale? Entonces, vamos reflexionando un poquito de eso y, y lo que nos toca a nosotros, y, pues, cada persona presenta síntomas y esos decimos que son subjetivos. Díganme, por favor, un síntoma subjetivo ustedes que acaban de tener ahorita, después de esa sorpresota que les di ahorita con respecto a, a lo del examen que les decía, vamos a hacer examen mañana. A ver, díganme, por favor, un síntoma, un síntoma que hayan tenido ustedes ahorita. Estrés, dice. Bueno, otro, otro síntoma, otro síntoma, Daniel, a ver, por favor, Germán, de este, hola, chichiwis, ¿qué huele? Tuve que sacudirte ahí en el, en el, en telegram para que te vinieras para acá conmigo, ¿sale? Dime un síntoma, chichiwis, ¿qué sentiste ahorita cuando les dije, saben que el examen mañana a las siete por módle? A ver, díganme, por favorcito. Ok, hola, de marizos, gracias por estar aquí. De este, un síntoma, por favor, uno no más dolor, o sea, el paciente tiene dolor. ¿Y cuál sería el signo? Hablando del dolor, pues yo pudiera checar frecuencia cardíaca, miedo, náuseas, ándele, eso quiero, eso quiero que me digan ustedes. Entonces, de ahí yo voy a tener las enfermedades. Y pues para eso, vean la importancia de los stream de la profe, porque aquí habla de la farmacología, que eso me va a servir a mí para hablar, en este caso, de algo que viene siendo el diagnóstico y posteriormente dar un tratamiento. ¿Qué es la farmacología? La farmacología, según aquí, este libro de Tortora dice que es la ciencia que se ocupa de los efectos y los fármacos para tratar las enfermedades. Entonces, para eso yo tengo que tener un diagnóstico y el diagnóstico es la ciencia o la habilidad, y la habilidad, perdón, para distinguir un trastorno o enfermedad de otro. Yo trato y lo intento de hacer diagnósticos diferenciales de las diferentes enfermedades que nosotros vamos a estar presentando en el transcurso de nuestra vida. Por ejemplo, si yo dijera un diagnóstico diferencial con el signo, por ejemplo, de amenorrea, yo pudiera hablar de embarazo, pero también pudiera hablar de ovario puliquístico, que ambas patologías me van a dar amenorrea. Si yo hablo de dolor, por ejemplo, dolor de cabeza, que dijera cefalea, ¿qué patologías me dan dolor de cabeza? Uno de ellos es hipertensión, el otro es el estrés, ¿ok? Entonces, yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial de esas, de ese tipo de situaciones, porque no va a ser lo mismo si yo tengo un dolor de cabeza de este, por hipertensión, o si tengo un dolor de cabeza o cefalea de este, por hipertensión, o cefalea por, en este caso, por estrés. Porque si es cefalea por hipertensión, pues voy a dar fármacos para la hipertensión, para disminuir la cefalea. Y si tengo cefalea por estrés, pues en este caso, podría haber un tipo de ansiolítico, ¿sale? Entonces, vean este tipo de situaciones que nosotros tenemos. Este bloque me encanta hablando de la terminología anatómica básica, porque yo puedo hablar de las direcciones. Ojo, y aquí está. Este, este, este bloque, voy a hacerlo un poquito más pequeñito, para que se vea. A veces, así como ahorita les hice la broma de este, con respecto a que el examen españana, a veces llegan los pacientes y dicen, tengo dolor, ¿cómo me duele la cabeza? ¿Cómo me duele la cabeza? ¿Qué creen que me estoy tocando en este momento? No me digan que la pella. Me estoy tocando el abdomen. Entonces, si el paciente llega conmigo y me dice, me estoy tocando, ay, me duele la cabeza. Y se toca el abdomen, como que ando un poquito perdido en cuestión de dónde está ubicando anatómicamente el dolor. Entonces, si me dice el paciente, es que me duele mucho el oído y está así, pues entonces yo asocio que si el dolor de oído dice, es que me duele mucho la cabeza y se toca el cuello, pues entonces también eso como que andamos un poquitos perdidos. Sí o sí, desde, hola Claudia, gracias por estar aquí, Mari, Marisol, desde Chechihui, no se me vayan, no anden de vagos por ahí, porque si no, ahorita les voy a mandar otra broma a través de telera. Entonces, pues, vamos ubicando nuestro cuerpo, si fuera clase de inglés, pues a veces se les dice así. Vean, si yo estoy hablando de la base del cráneo, pues hay un hueso que se llama occipital y se encuentra ahí. Hay otro hueso que está en el hombro, que es el acromio, de este, o en la espalda, principalmente, en este caso es la escápula, es la escapular, dice ahí la zona vertebral, la zona del codo, principalmente el cúbito, la colita de los mexicanos, la zona lumbar, ay, cómo me duelen las caderas, cómo me duele el coxis, el glúteo fabuloso, mágico para nosotros aplicar medicamentos, la zona perineal, la región que tiene que ver con los genitales externos y la y la zona del ano. ¿Para qué? Para poder nosotros hablar con propiedad, tenemos que irnos ubicando. Entonces, si estoy hablando de la parte de lo que viene siendo mi cara, pues pudiera decir la zona facial, o si estoy hablando de lo que es el cráneo, pues en este caso sería de este, hablando de la cabeza, si estoy hablando de acá de arriba, pues el cráneo, y si yo hablo de la cara, pues la facial. El cuello, la zona axilar, la zona braquial, hablando de, en este caso, mi antebrazo, la parte de interna de mi codo, que es en este caso la zona anticubital, de este, los huesos de mi mano, pues cómo se llama, los huesos del carpo, y pues normalmente decimos la mano, la muñeca, los dedos, ¿sí? O la zona falángica. El fémur es un hueso de grandote que se encuentra en este caso en el muslo, y pues le decimos que es la zona femoral, de este, la zona pélvica, ¿sí? Si estamos hablando de, de la zona de la pelvis o también en la zona púbica, ¿sí? Y pues vean cómo están todas esas estructuras. Eh, yo, por ejemplo, para tomar lo que vienen siendo los pulsos, por ejemplo, en esta, en esta partecita que está aquí, en, en la zona del hueco pupitlio, yo puedo palpar pulsos que me van a dar una posibilidad de yo poder valorar si mi paciente tiene una buena, un buen flujo sanguíneo hacia la, hacia lo que vienen siendo, eh, los pies. Si yo tengo pulsos en el hueco pupitlio, y me voy a la zona del pie, y donde tengo, en la parte del dorso de, de mi pie, de este, y puedo palpar los pulsos, pues significa que el paciente, sobre todo, por ejemplo, estoy hablando de diabético, o de alguien que tiene una fractura, de este, pues yo busco los, los, eh, los pulsos en el hueco pupitlio, en esta parte antecubital, también, en el, en el dorso de lo que viene siendo mi pie, ni se diga que a nivel cervical, pues tenemos acceso a las carótidas, entonces todo eso nos va a servir. Eso, Oscar, reproduzca mi anuncio para que me paguen, en este caso, Twitch, de este, ahí me va a mantener Twitch próximamente. Hola, Ac, Aclo, buenas noches, ¿quién eres, Aclo? A ver, pónganme su nombre completado de su grupo, por favor, para ver quiénes me acompañan, me parece 19 espectadores, después del susto que les di, ¿quién diría, quién diría, de este, que los iba a ver? Entonces, aquí aparecen estos términos, ¿ok? De este, me dice que yo tengo una parte superior, en este caso, habla de la cabeza, la parte cefálica, y si yo tengo relación, digo, por ejemplo, la cabeza está superior a lo que sería el estómago, ¿ok? El corazón está superior al hígado, entonces, hace relación a lo que sería, en este caso, Carrillo, Rodríguez, Oscar, Daniel, dice por ahí, ¿ok? De este, gracias, Oscar, lo que sería, en este caso, la parte inferior o caudal, recordemos, por ejemplo, que digo yo, estoy hablando del feto, y digo, céfalo, caudal, entonces, la cabeza hacia la cola, ¿sale? La parte de adelante, se llama ventral o anterior, y la parte posterior, en este caso, hola, de este, Ana Karen, gracias, ah, que raro, que nombres tan raros, ¿ok? De este, la parte posterior, la parte dorsal, igual estoy hablando, por ejemplo, del feto, y en ocasiones le digo la parte ventral, y la parte dorsal, o la parte de la espalda, eh, yo trazo una línea imaginaria por la mitad, y se le conoce como línea media, si trazo una línea, en este caso, paralela a la línea media, es una línea lateral, y si está en el medio de las dos estructuras, pues es intermedio, como lo dice aquí. Si estamos hablando, por ejemplo, de edema, yo digo edema proximal, significa que está cerca del cuerpo, y si yo digo distal, pues, ¿cuál sería nuestra parte distal más importante? Cuando hablamos de edema, pues, sería lo más alejado de nuestro cuerpo, como vienen siendo manos y pies, ¿sale? También es importante nosotros hablar de los planos, si son superficiales o profundos, y pues aquí vean cómo está esta imagen de lo que yo traté de decirles ahorita, aquí está la línea media, ¿sí? Esto es proximal a la cabeza, y es distal al cuerpo, ¿ok? Entonces, las estructuras, de acuerdo a esto, lo que está hacia arriba, pues, es superior a lo que está abajo, sería inferior. Entonces, ¿qué está superior a lo que viene siendo el vaso? ¿Sí? Pues superior al vaso, pues nosotros tenemos los pulmones, inferior al vaso, pues tenemos al intestino delgado y todo eso. Hola, Deyanira, gracias por venir, gracias por acompañarnos, que huele a pocos andan, a poco andan muy asustados, a poco andan muy asustados, ahorita liberaron muchas de este adrenalina y todo eso, cuando les dije que el examen mañana, ¿a poco sí se asustaron? ¿Ok? Y pues aquí tenemos los planos. En anatomía, cuando está la clase de anatomía, esto es pregunta de examen, ¿cuál es el plano frontal? ¿Sí? ¿Cuál es el plano? La línea media, ¿sí? De acuerdo a la línea media, tenemos un plano parasagital y tengo un plano transversal. Entonces, tengo un plano medio sagital, que es a través de la línea media, y si yo corto, como las películas de karatekas, ese sería un plano oblicuo, ¿sale? ¿Ok? Entonces, está muy interesante todo esto. Esto ya se los platiqué ahorita, lo referente a las cavidades y la importancia de nuestro sistema esquelético para protegernos en estas cavidades. Y vean, la cavidad craneal por los huesos craneales y lo que va a proteger, en este caso, es el encéfalo. El conducto cervical, vertebral, perdón, tiene la protección o nos confiere protección hacia la médula espinal. La caja torácica, a su vez, tiene diferentes cavidades, que es la cavidad pleural, que en este caso protege a los pulmones, la cavidad pericárdica que rodea el corazón, y también tenemos otra porción, que es el mediastino, que en este caso, lo que busca este mediastino es proteger lo que viene siendo desde el esternón hasta la columna vertebral, y contiene, pues, a mí, a la cavidad pericárdica, el corazón, al timo, al esófago, al atractivo. O sea, este mediastino hace un golache, dice, ¿sabes qué? Yo protejo a todo por si las dudas. ¿Ok? Entonces, échenme la mano aquí en el chat, por favor. A ver, me aparecen 15 que andan por ahí. Díganme, por favor, ¿cuáles son los órganos que contiene la cavidad pélvica? Ya la quité aquí para que no, para que no copien. ¿Cuáles serían los órganos que tenemos nosotros en la cavidad pélvica? A ver, esa sí o sí se la tienen que saber, y aquí habla de la cavidad abdominopélvica, que trazamos una línea imaginaria para nosotros hablar de lo que sería desde el diafragma hasta la ingle. Entonces, la cavidad pélvica, ¿qué órganos tiene? Por favor, échenme la mano. Dice aquí que contiene la vejiga, partes intestino grueso, el sistema reproductor. Por eso les hablaba yo de lo ves, vesícula, Daniel, la vesícula, de este, pero la cavidad pélvica contiene la vejiga, no la vesícula. La vesícula se encuentra muy por acá por arriba, en lo que sería en este caso, en la unión del diafragma con los órganos, en este caso del sistema digestivo, ¿sale? Entonces, sí o sí, yo tengo que conocer que puedo dividir mi cuerpo en cuadrantes. Tengo cuatro cuadrantes que trazo una línea media y trazo una línea, en este caso, de este transversal, para poder, a través de la línea umbilical, separar esas cuatro cavidades. Y yo tengo el cuadrante superior derecho, derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Sin embargo, a mí me gusta mucho más hablar por regiones. Y estamos hablando, en este caso, que yo tengo el hipogastrio, tengo el mesogastrio y tengo, en este caso, de este, lo que vendría siendo el hipo, el... ¿qué es? A ver, se me fue el... hipocondrio derecho y tengo epigastrio, mesogastrio y, en este caso, hipogastrio. Es epi, meso e hipo, ¿sale? Y acá tengo el hipocondrio porque es abajo de las costillas. Sería izquierdo, derecho y aquí serían las fosas ciliacas, que es donde yo hablaba con referente a la importancia de hacer un diagnóstico diferencial en patologías como viene siendo apendicitis y también, en este caso, embarazo ectópico o problemas de ovarios en los... en los... quistes en los ovarios, ¿sale? Y pues aquí están las zonas que yo aprovecho la línea media clavicular para trazar dos líneas, en este caso, paralelas a la línea media, ¿sí? Más o menos a la altura de la tetilla, decíamos nosotros en anatomía, pero viene siendo aquí a la mitad de la clavícula hacia lo que viene siendo, en este caso, las... las... eh... se me fue a la cadera de este... a las espinas ciliacas y, pues, aquí nosotros vamos a trazar en... en los bordes de las costillas, una línea y aquí en las fosas ciliacas vamos a tener nosotros en línea aquí dice trastubercular, donde trazamos otra línea y tenemos la zona del ombligo, que es mesogastro, abajo del ombligo el hipogastro y arriba del ombligo el epigastro, principalmente aquí tenemos al esternón y el estómago, ¿ok? Entonces aquí están los cuatro cuadrantes y aquí están las nueve zonas anatómicas. Sí o sí, estas en la fisiopatología del adulto son preguntas de examen, así textual como nosotros vamos a esa imagen, yo les pregunto y les digo, dibújame o esquematízame el sistema, en este caso, con sus nueve... sus nueve zonas anatómicas, el sistema digestivo con sus nueve zonas anatómicas y sus relaciones, por ejemplo, en este caso, cuando yo estoy hablando de apendicitis, ¿cuál sería en qué zona anatómica yo voy a encontrar, en este caso, el dolor? Pues, obviamente, sería en fosiliaca derecha. Aquí vemos el apéndice de nuestro inicio, de nuestro colon, ¿ok? Y pues, ya para terminar, ocho con treinta y cuatro minutos, se les quitó el susto, ¿verdad? Se les quitó el susto, tranquilos, nada más relájense un poquito y disfruten. Vean, nosotros tenemos procedimientos que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico. Uno de ellos, muy importante, y octubre es el mes del cáncer de mama. Vamos a trabajar un poquito con eso. Vean, aquí está una mamografía que se recomienda a las personas mayores de 40 años, que se la hagan por lo menos cada dos años. Si tengo antecedentes de primer contacto, por ejemplo, mamá o hermanos con cáncer de mama, eso se hace cada año. También tenemos a la radiografía de tórax, que fue una maravilla para todos estos padecimientos que presentamos ahora por pandemia. Y pues sí o sí, al igual que la mastografía, pacientes añosos, mujeres en que entra la menopausia, el hecho de nosotros hacer la densitometría. Aquí está una densitometría en columna, pero lo ideal es nosotros hacerla en cadera. Ese es otro estudio que ocupa material de contraste y es un angiograma. Y aquí se alcanza a visualizar un espacio donde no hay nada y pues obviamente sitio donde no circula la sangre o no lo podemos visualizar y pues nos habla de un problema obstructivo. Vean qué bonito está este. Administro material de contraste y lo quiero eliminar a través de lo que viene siendo la orina. Y vean cómo se muestra una piedrota enorme, que en este caso se llama cálculo renal o lito. Vean cómo está enorme en este riñón derecho. Y vean este cómo se encuentra, ¿ok? En el caso del colon por enema, vean, también tengo un cuerpo extraño ahí que no sé qué es. Y pues según la nota aquí dice que es un cáncer en colon ascendente. Entonces vean cómo se visualizan estas hermosas imágenes. También tenemos otras que en este caso es una resonancia magnética. Y vean, aquí tenemos nosotros esas imágenes con tensor de difusión. Ya se hacen aquí en Sinaloa las tomografías igual, cámaras importantísimas para nosotros ver órganos como bien es en el corazón. Y en esta maravilla de la pandemia, pues nos permitió hacer muchos diagnósticos, incluso como factor pronóstico, cuando visualizábamos las diferentes estructuras del pulmón, ¿ok? Los diferentes lóbulos de nuestro pulmón para saber qué tanta afectación tenían. Esta es una topografía computarizada. Y pues aquí vemos una anqueografía de este por tomografía computarizada. Vean, pareciera que yo tengo en este caso mi corazón. Y la importancia de conocer un poquito de anatomía es porque estas arterias que están aquí se llaman arterias coronarias. Salen directamente de la aorta y van a irrigar mi corazón para que este funcione de manera adecuada. Y pues por último, díganme por favor esto que es, voy a quitar aquí las letras, dice ahí que es, ¿qué es esto? A ver, dicen que es un procedimiento que genera ondas sonoras de alta frecuencia y pues nos va a permitir a nosotros tener unidad, una imagen que puede ser dinámica, puede ser estática. Y pues vean, ¿esto qué es? Por favorcito, díganme por favor, ¿qué es esto? Este es un feto de este. Y por supuesto aquí alcanzamos a ver diferentes estructuras, como viene siendo su cara y al mismo tiempo sus manos. ¿Ok? Aquí siguen otras, otros estudios. Esta es una tomografía por emisión de positrones, unos gamagramas. En este caso vemos un hígado. Y pues tenemos aquí lo que es una endoscopía, es un feto careligrase, mi amor, porque los demás están sordos, no me quieren contestar. Van a ver, van a ver, el lunes que me pregunten, profe, y esa pregunta que es, ¿ok? Y pues aquí está en el capítulo para conceptualizar, ¿qué es anatomía? Anatomía es la ciencia de las estructuras corporales y la relación que tienen esas estructuras. Fisiología es la función de esas estructuras. Cómo funciona lo que yo conozco como anatomía, cómo funciona los huesos, cómo funciona mi estómago, cómo funcionan mis neuronas, cómo funciona todo mi encéfalo. Y en el caso de las ramas de la anatomía, nosotros tenemos que conocer un poquito de embriología, biología, por supuesto, desde las ramas de la fisiología. Hablando de funcionamiento, les decía ahorita el corazón, fisiología cardiovascular, mis hormonas, la fisiología de los endocrinología, inmunología, fisiología respiratoria, fisiología renal. Y por último, las enfermedades que en este caso es fisiopatología. Aquí me cita un cuadro que yo tengo que ver. Hablando de los niveles de organización, los niveles estructurales, vean, estamos constituidos por seis niveles, que empezamos por el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es el funcionamiento químico a nivel de células, a nivel de tejidos, el tejido conectivo, por ejemplo. A nivel de órganos, como sería en este caso el estómago, corazón, a nivel de aparatos y sistemas y por supuesto cada uno de nosotros como un organismo. ¿Qué es un organismo? Pues somos nosotros, esas personas que estamos vivas y pues tenemos 11 aparatos y sistemas que nos van a permitir a nosotros aprender y asustarnos cuando la profe nos manda un mensaje los jueves por la noche, cuando quiere poner un ejemplo de homeostasis y luego les dice que, ¿sale? Esta homeostasis es el equilibrio de nuestro medio interno corporal, es nuestra frecuencia cardíaca normal de 60 a 80 latidos por minuto, nuestro pulso de 60 a 80 latidos por minuto, nuestra temperatura de 36.5 a 37.5 de este grado centígrados, nuestros 1700 mililitros de producción de orina en 24 horas, nuestra frecuencia respiratoria de 12 a 18 por minuto. Eso es homeostasis y sí o sí nosotros tenemos que saber que van a existir en este caso sistemas de retroalimentación de componentes compuestos por receptores, por vías que van a tratar que nosotros tengamos un buen funcionamiento y pues sí o sí nuestro cuerpo esté realizando lo que nosotros queremos. Si queremos aprender, pues nuestro cuerpo está listo para aprender, si quiero hacer una actividad física, mi cuerpo en este caso está listo para esa actividad física. Entonces, muy buenas noches, tenganlo todos ustedes, 8 con 41 minuto y aquí están las preguntas del Tortora, que en este caso yo normalmente me gustan para esos exámenes torturadores de ustedes y pues vean aquí términos coloquiales que yo los invitaría a que ustedes, si no los conocen o no los tienen bien diferenciados, anótenlos por favor en su glosario y muchas, muchas, muchas gracias por acompañarme en esta aventura de anatomía, gracias, gracias a ustedes y por favor, no, no se olviden de mí, 8 de la noche, gracias, gracias, eso me gusta esa manita, me gusta mi corazoncitos lilas y mis emoticonos, no se olviden de mí, 8 de la noche, nos vemos y tenemos muchas cosas que aprender y en lo, en la mayoría de las cosas que sean posibles, para mí es un honor poder compartir en ese espacio y tenerlos para mí en estos momentos, gracias y que pasen muy buenas noches, disfruten, mañana viernes, pues que nos toca, fisiopatología del niño y el adolescente, vamos a ver qué tema podemos descubrir ahí, por lo pronto, no se olviden de mí y que tengan una excelente noche, el sábado, reto de 500, vamos por los 500 para ayudar a los chamacones de los 300 para no hacer el segundo parcial en vivo y a todo color el día lunes, sale, gracias, buenas noches, despídanse conmigo por favor con un corazoncito lila y pónganme su nombre completo para saber quién estuvo conmigo hoy, gracias, 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 gracias de este Daniel, gracias Rosalía, gracias Vianney, Carelli, Germán, de este, hay otro Germán por ahí, ándeles, así me gusta, eso, abrazos y aplausos y toda la cosa, gracias Oscar, que tengan muy buenas noches, por favor, cuídense, coman frutas y verduras y duerman rico, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!